Estoy ahorita siendo acompañado por funcionarios de la inteligencia nacional de Colombia que me han alertado sobre grupos privados para que querían capturarme para entregarme al gobierno de Estados Unidos. No me niego a asumir las responsabilidades, como siempre lo he hecho, de mis acciones y voy a siempre cumplir eso. Cuando las autoridades legalmente del Estado norteamericano se comuniquen conmigo, a través de mi abogado que se llama Adolf Kaufman, ya él tiene mi autorización para hacer contacto con el Departamento de Estado norteamericano para cualquier acción que se requiera y con la Fiscalía de Nueva York. General, ¿usted está seguro que esos que en este momento lo están trasladando a usted son funcionarios de inteligencia del gobierno de Iván Duque? Afirmativo. Son funcionarios de inteligencia del gobierno del presidente Iván Duque y los conozco, he visto y trato desde hace más de un año. He estado con ellos constantemente en comunicación. En el pasado en Colombia he sostenido reuniones con ellos, aquí en Barranquilla. Y no tengo ninguna duda de que son funcionarios dignos del gobierno colombiano. Ok, ¿y usted sabe cuál va a ser la situación ahora? ¿Usted está detenido o está acompañando? ¿En qué calidad? Me están dando protección personal para evitar los mercenarios del dinero, que se me puedan reactar y entregarme al gobierno norteamericano, que no es mi deseo que sea de esa forma, sino de la forma como yo indiqué mi declaración temprano. Ok, muchas gracias.